Naoko, una chica que después de escapar de un hospital psiquiátrico, tras haber masacrado al personal médico, sale con un único propósito, la venganza, con el fin de torturar hasta la muerte a todos aquellos que le hicieron daño durante la escuela, sin que nadie pueda siquiera detenerla. Bueno, eso último es un decir, y más adelante veremos el porqué. Bienvenidos nuevamente a esta sección de críticas en donde les traigo esta historia de Halloween, la cual es muy conocida en el mundo del manga, pero para los que solo ven anime, creo que puede que muchos ni la conozcan. Cabe aclarar que habrá spoilers del manga, del cual no te pierdes de mucho, por lo que mejor quédate que te haré un resumen del mismo hablando de sus puntos buenos como de los malos, así que sin más dilación, demos inicio con la historia de Punkin' Night. Naoko era una chica quien por su belleza sufría de bullying por parte de sus compañeros, o al menos eso era lo que ella pensaba, pero más adelante uno de los que la molestaban comenta que en realidad no le motivó alguno para hacerlo, sino que realmente disfrutaban con hacerla sentir mal. Naoko en muchas ocasiones se negaba a llorar, lo cual pensaba que por ese motivo las supuestas bromas eran cada vez más pesadas. Ahora, no crean que eran pequeñas bromas, sino que realmente entre varios la agarraban a golpes y patadas, y en una ocasión hasta le cortaron el cabello. Pero no fue, sino hasta el evento de Halloween de la escuela, donde fue ganadora como la chica más bonita, por lo cual ella sería Punkin' Night, y usaría la máscara de calabaza. No obstante, Naoko no sabía que dentro de la calabaza habían pequeñas bolsas de ácido sulfúrico y petardos, por lo que una vez que se puso la máscara, los petardos comenzaron a explotar rompiendo las bolsas con ácido, y mientras Naoko en el suelo gritaba de dolor, todos sus compañeros de clase veían su sufrimiento, hasta que una vez la máscara deja de ocultar su cara, vemos el rostro destrozado de Naoko, toda la piel de la cabeza derretida. Esta vez estuvieron a nada de matar a Naoko, y algo dentro de ella cambió, dejó de ser la chica amable que era para convertirse en un ser llena de deseos de venganza. Sin embargo, por más que Naoko trató de explicarle a los adultos de lo sucedido, es que la tomaron por loca, y fue llevada a un hospital psiquiátrico, en el cual estaría encerrada toda su vida, o al menos eso fue lo que pensaron, ya que a los pocos años escapó. Su primera víctima fue una de sus compañeras de clase, que solía hacerle bullying, a la cual de forma violenta disfrutó torturar, no obstante, el pánico por huir por parte de la víctima fue tanto que terminó siendo arrollada por una camioneta, obteniendo así su primera presa, ya solo faltaba ir por los siguientes. Su siguiente víctima es otra de sus excompañeras, la cual estaba en el velorio de su amiga, que un día anterior había sido atropellada, pero esta chica, sin saber, sufriría incluso más, no solo la hirió con cortes y fracturas de hueso, sino que, una vez la dejó inconsciente por las heridas, la metió en el ataúd de su ya difunta amiga, para que cuando se llevaran el ataúd al crematorio, quemaran viva a su víctima, y así sucedió. Sin embargo, alcanzaron a escucharla gritar, que cuando la sacaron del horno crematorio, ya contaba con quemaduras de tercer grado en todo su cuerpo. Fue hospitalizada en urgencias, pero Naoko no tardó en hacer presencia, terminando así el trabajo y cargándose a su segunda presa. Durante todo este tiempo, se nos venía presentando otro chico de nombre Kazuya, que según tenía cierta cercanía a Naoko, cuando ambos eran compañeros de clase, pero al mismo tiempo, Kazuya era amigo de los mismos que le hacían bullying a Naoko. Él nunca participó en agredirla físicamente, pero se quedaba viendo de cerca todo lo que le hacían, algo de lo que Naoko culpa a Kazuya por siempre quedarse viendo sin ayudarla. La siguiente presa de Naoko, sería otro de sus ex compañeros, pero esta vez se trata de aquel que provocó que Naoko perdiera su rostro, y casi la vida. Sin embargo, este logró atrapar a Naoko, con ayuda de otro amigo. Le habrían matado a golpes, de no ser porque por primera vez, Kazuya intervino en su ayuda, la cual de nada sirvió, porque de un golpe lo pusieron a dormir. Al igual que Naoko. Al final, vemos que tiran a Naoko y a Kazuya en un agujero de una zona de construcción, donde vemos que Kazuya logró sobrevivir. No obstante, Naoko murió desangrada a causa de unas varillas, que perforaron todo su cuerpo. No sin antes, jurar venganza. Este fue el resumen del que podríamos llamar como primer arco del manga de Punkin' Night, y es que efectivamente, muere Naoko. Bueno, hay muchas cosas que quisiera aclarar con respecto a Punkin' Night. Si podemos aplaudir algo de la obra, es el apartado artístico. Sin duda, el ilustrador hace, no un buen trabajo, sino me atrevo a decir que increíble, ya que las partes gore son realmente detalladas, que logran hacerte sentir incómodo al momento en que vas leyendo y ves las ilustraciones. Casi hasta te imaginas el dolor por el cual pasan los personajes, y debo admitir que es la primera vez que un manga logra hacerme sentir esa sensación, por lo que le doy un punto a favor. Y precisamente por esa razón, es que siento decepcionarlos, pero es muy posible que nunca llegue a la animación esta obra, ya que todo sería censurable, como el caso de Pupa, donde prácticamente eran 3 minutos por capítulo, un minuto de opening, otro de pantallas negras por censura, y el último minuto de ending. Otro gran puntazo que se lleva la obra es el personaje de Punkin' Night. Cuando ves por primera vez la portada o una imagen de Punkin' Night, el solo ver a Naoko con la máscara de calabaza y el cuerpo lleno de cicatrices, te hace detenerte a querer saber más de dicho personaje. Simplemente es una forma de enganchar a las personas, con solo ver una imagen de Naoko siendo Punkin' Night. Simplemente un excelente personaje icónico para atraer al público. Ahora, si eres fan de Punkin' Night, siento decepcionarte con mi crítica, pero hasta aquí llegan los únicos dos puntos a favor que tiene el manga, porque lo que sigue es un viaje a lo que no se debe hacer en una obra. Seré directo sin dar rodeos, y de entrada les diré que este manga es una obra de lo más mala. Entra sin duda en mi top de obras decepcionantes que he leído, ya que pudo haberse convertido en una gran obra. Ahora, si tú eres fan de Punkin' Night, está bien, para gustos colores y tus gustos son tan respetables como el de los demás, pero en mi caso, debo decir que la forma en cómo se desarrolla esta historia es de lo más pobre e incluso me atrevo a decir que es mala hasta llegar a lo absurdo. En serio, llega a un punto absurdo que hasta los mismos fans de Punkin' Night ha notado una increíble falta de lógica y creatividad por parte del autor. Uno de los puntos negativos es que carece de cierta lógica los sucesos. Y vamos, yo sé que la explicación es la antítesis de la lírica del miedo, pero eso de que pongan a Punkin' Night en todas partes mágicamente, en un momento la tienes en una azotea, en otro instante conduciendo una moto, y no solo eso, sino que literalmente está usando una calabaza en la cabeza y nadie la puede encontrar. Está en todas partes al mismo tiempo, y para mí eso es pésimo, no tiene sentido, y para que haga mención de esto, es porque no sucede pocas veces, sino que a cada rato hace apariciones y desapariciones en instantes. Y ni hablemos de cómo Punkin' Night hizo explotar un automóvil con solo aventar un encendedor. Sí señor, haciendo las cosas a lo irracional. Otro punto negativo fue el desperdicio de Naoko como personaje. Cuando inicié leyendo el manga, lo que más me intrigaba saber era cómo era aquella hermosa y dulce chica que terminó convirtiéndose en una asesina, y pensé que poco a poco conforme avanzaras en la historia, irías descubriendo más del pasado de Naoko. Pero no, todo lo contrario, te sueltan toda la información de forma rápida. ¿Cómo no? Haciendo también las cosas con calma. Yo sé que algunos me dirán que eso se debe a que el personaje de Naoko muere enseguida, por lo que lo importante era soltarte esa información, pero ese es exactamente el punto. Deshacerte de tu personaje estrella fue la peor decisión que se pudo haber tomado. Leyendo los comentarios de las personas, notaba que la gran mayoría no les agradó el hecho de que Naoko muriera, y Pumpkin Knight fuera reemplazado por otro personaje. La verdad, se pudo explotar bastante a Naoko, conocer su pasado como estudiante, las complicaciones que sufrió tras las quemaduras con ácido en la cabeza, así como sus días en el hospital psiquiátrico. Si se fuera contando poco a poco el trasfondo de Naoko, habría sido muy emocionante, y sé que a más de uno nos engancharía esta historia. Pero no, el autor seguramente quiso sorprender a la audiencia, matando a Naoko, pero solo consiguió que la audiencia bajara, o al menos así yo lo percibí por parte de los comentarios. Ahora, sé que no soy el único que lo piensa, y claramente podemos ver reflejada la calificación que tiene el manga a comparación de otras obras. Para los que se preguntan, oye, y si la chica asesina murió entonces, ¿cómo sigue la historia? Pues no te preocupes, porque aquí resulta ser que Pumpkin Knight no fue una creación de los delirios de Naoko, sino que es algo así como un espíritu vengativo, que puede llegar a poseer a los personajes que buscan venganza, como fue el caso particular de Naoko. Tras morir Naoko, Kazuya, su amigo entre comillas, pero comillas muy, muy grandes, terminó siendo poseído por el ente vengativo de Pumpkin Knight, adquiriendo todas las habilidades y destrezas de un asesino. Por cierto, esto de amigo entre comillas enormes, lo digo porque Kazuya se juntaba con los mismos que le hacían bullying a Naoko, y no solo eso, él se defiende diciendo que él nunca le hizo nada, pero sí se quedaba viendo todo lo que le hacían, o sea, un asco de personaje desde que lo leí. Pues bien, volviendo al tema, Kazuya pasó a ser el siguiente Pumpkin Knight, por lo que Naoko nunca terminó de concretar su venganza, haciendo que su final sea algo de lo más amargo, ya que no logró vengarse ella de los que le hicieron bullying, y no solo eso, todo el trasfondo de que ella fue escogida como la Pumpkin Knight en el festival de Halloween de la escuela, le quita el trasfondo a la historia del personaje, porque al final, Pumpkin Knight no se originó de la mente de Naoko, sino como les expliqué, simplemente fue poseída por el espíritu vengativo de Pumpkin Knight, o sea, toda una coincidencia que se haya puesto una calabaza en la cabeza aquella noche, y que la misma calabaza la usara de máscara. Kazuya al final terminó concretando la venganza de Naoko, y este terminó en un hospital psiquiátrico, y la verdad, no merece la pena que abarque más de la historia, porque solo se vienen cosas absurdas, como si el autor tratara de buscar una forma de impresionar al espectador, pero simplemente no lo logra. Lo que sí logra, es enganchar a las personas por el morbo del gore, y ver como los personajes mueren y son torturados, pero de ahí en más, el manga no ofrece ni una buena historia, y la narrativa corre la misma suerte. Sinceramente, considero un insulto que el autor no entierre el manga de una vez por todas, y casi me imagino que no tiene ni idea de cómo acabarla, pero la verdad no hace falta que se rompa el coco imaginándose el final, ya nos demostró que no le sabe a la creatividad, tanto que hasta tuvo que revivir a Naoko en una parte de la historia. ¿Qué? ¿Olvidé comentarlo? Pues sí, eso hizo. Así de desesperado está el autor por seguir llamando la atención. Si no has leído el manga y piensas que exagero, adelante, date una vuelta, y en cada uno está decidir qué opinan sobre el manga, así que las preguntas son para ti. ¿Has leído Punky Knight? Y de ser así, ¿qué te pareció a ti la obra? Te leo en los comentarios. Para mis suscriptores y personas que me siguen, les recuerdo que pueden apoyarme uniéndose a mi programa de miembros o dejando una pequeña donación. Siempre son de ayuda para seguir apoyando al canal. Si el video te gustó, no olvides dar like y suscribirte al canal para más contenido relacionado con el anime y el manga. Yo soy Richter y nos vemos en el próximo video.